¿Cómo lo mencioné al principio? Con la planta llamada Chernobyl que dejaron escapar tantos químicos tóxicos, que ahora están inhabitables por tanta radiación. Solo quedaron pueblos fantasmas que ya no pueden ser habitados. Y nosotros estamos haciendo lo mismo también con este planeta aunque de formas distintas ya está sucediendo a nivel mundial el cambio climático que está afectando mucho al ser humano. ¿Qué decir de los polos de la Tierra derritiéndose? Son muchos los daños producidos por el calor y por la capa de ozono debilitada que permite que los rayos del sol entren directamente a la Tierra. Solo en estos dos meses pasados se vieron acontecimientos increíbles. Por ejemplo, en Irán vi las noticias carros con gente adentro. Fueron arrastrados por corrientes de agua en las avenidas. Vi autos chocando unos con otros algo totalmente inimaginable. Estoy seguro que Dios permitió esto pues irá al lanzo cerca de 500 cohetes contra Israel. Y han jurado terminar con Israel. Y el Señor tuvo que enviar como un diluvio de agua a Irán apenas en abril de este año 2019. Para detenerlos, mil ciudades afectadas por el agua solo así desistió Irán de sus ataques contra Israel. Veamos el orden de las señales que mencionó Jesús que tenían que suceder antes de su regreso por su iglesia. La señal es antes del fin. Mateo 24 en 1-8 A solo dos días antes de la crucifixión. Cuando Jesús salía del templo con sus discípulos estos le mostraron el templo. Y la respuesta de Jesús fue más allá de lo que ellos esperaban. No solo profetizó la destrucción del templo. Sino también lo que sucedería antes de su regreso por su iglesia y sobre la gran tribulación. Esto turbó tanto a los discípulos que fue hasta que llegaron al monte de los olivos. Que se atrevieron a preguntar que cuando serían estas cosas y que señales habrían antes de su venida y del fin del siglo. Un siglo en las escrituras no son de 100 años como los conocemos. Solo diré que vemos tres siglos proféticos en las escrituras. El antediluviano, el presente y el milenial. Y dentro de estos tres siglos vemos siete periodos dispensacionales desde la creación hasta el milenio. Que son. La inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Actualmente estamos en el sexto. Periodo, que es la dispensación de la gracia. Y Jesús les explica a sus discípulos como serían las señales que sucederían antes de su venida. E inicia Jesús diciendo que habría. Falsos cristos. VR. 5. Sabemos que siempre han existido estos falsos cristos. Y a través de las edades se han visto afectando la iglesia de Cristo. Pero si son una señal antes de su venida como identificarlos. Veamos algunos ejemplos de estos falsos cristos en el pasado y los que vemos ahora en el presente porque son tan sagaces que a muchos han logrado engañar. El tipo de anticristo más sanguinario se vio en el Antiguo Testamento y esto nos da una idea de cómo será el verdadero. El tipo de anticristo salió de Siria, de uno de los cuernos del macho cabrío que representaba a Grecia, a la muerte de Alejandro el Grande, Daniel 8,8 a 10, y se llamó. 1. Antíoco Epifáñez. Se hizo llamar también Teo Epifáñez igual a el Dios Aparecido. Este hombre perverso mató a miles de judíos y no solo eso. Se atrevió a sacrificar una cerda en el lugar santísimo en el Templo de Jerusalén. Esto nos da una idea de cómo será el verdadero anticristo cuando entre en el nuevo Templo de Jerusalén. Jerusalén, que está a punto de reconstruirse en este año según el pueblo judío, pues aún ya el altar de los holocaustos en Israel fue consagrado el pasado mes de diciembre del año 2018. 2. César Nerón. Persiguió a los cristianos matando a muchos de ellos. Llegó al grado de acusarlos de quemar parte de Roma. Muchos fueron llevados al Coliseo Romano para servir de alimento a las fieras. Y servir de espectáculo al pueblo. Muchos eran atados a palos y encendidos como antorchas. De esto existen cientos de testimonios y de eventos maravillosos de fe registrados en la historia de la Iglesia. Estos eventos que sucedían alrededor de estos mártires que con gozo daban su vida por amor a Jesús. Como lo fue Policarpo, los mismos apóstoles que fueron martirizados, con excepción del apóstol Juan que fue exiliado y torturado, pero no murió como los demás apóstoles. 3. Hitler. ¿Quién se consideró el mismo como un dios? Hitler al igual que César Nerón. La suma de sus nombres daba como resultado el número 666. Por eso mucha gente pensó que eran anticristos. Hitler mató según la historia 6 millones de judíos en cámara de gases ametrallados, muchos murieron de hambre, muchos otros en experimentos de laboratorio, etc. Esto fue algo muy horrible y existen fotografías para comprobar estas atrocidades contra el pueblo judío. Recuerdo muy bien en mi viaje a Jerusalén que al visitar el Yad Vashem y mirar esas fotografías del holocausto como testimonio de todo esto. No pude evitar algunas lágrimas, pero al igual que muchos otros que han existido, solo son tipos del verdadero anticristo que está por manifestarse. 4. Jim Lombs. Pastor de la iglesia llamada The People's Temple en la CD. De California fue un hombre que hacía muchos milagros y tenía muchos seguidores. Luego se llevó a toda su congregación a Guyana en donde al ser investigado por las autoridades, no dudo en matar a más de 900 de sus miembros envenenándolos el 18 de noviembre de 1976. Recuerdo que llegué a mirar a este falso Cristo aún en la televisión en blanco y negro. 5. Su John Moon. En los 80s. Dijo ser el nuevo Mesías ya que Jesús falló en su intento de casarse con su iglesia al morir en la cruz del Calvario. Este personaje casaba a miles de parejas a la vez en una sola ceremonia. Tenían que casarse con quienes le tocaran. Solo se formaban filas y filas de hombres y mujeres y los casaba al azar, sin importar con quién les tocaba. Estas ceremonias las llegué a ver también por televisión en vivo. 6. Jesús Miranda. El año de 1993 en Miami, Florida salió otro personaje muy carismático diciendo que él era Jesucristo Hombre. Y que el 19 de abril del 2011 el serie ha investido de inmortalidad así como lo hizo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Su iglesia creciendo en gracia contaba con miles y miles de seguidores. Tenía 287 programas de radio las 24 horas. Al día, lo escuchaban en más de 100 países. 600 compañías de cable transmitían sus programas. Murió de cáncer más tarde y dio su último mensaje quedando en vergüenza y de su investidura nada sucedió. Me tocó verlo en un mensaje televisivo cuando se despedía diciendo, nos vemos en Armagedón. Fue uno más de tantos falsos cristos. En Honduras se prohibió todo servicio de culto de esta secta, que todo lo que hizo fue desviar al hombre del verdadero camino con graves consecuencias en nombre de la religión. En mi viaje a Colombia en abril del 2013, a la cede de Barranquilla, pude ver una iglesia muy grande de esta secta creciendo en gracia. Solo Dios sabe con qué engaños siguen ahora ya que su líder y su puesto Dios ha muerto. 7. Aung San, en Corea del Sur, existe una iglesia de Dios misionera mundial. Cuentan con dos dioses, An Sang Hong, que era el supuesto Cristo quien fundó la iglesia en 1948. Y que ascendió al cielo en 1985 dejando con ellos al Elohim en forma de mujer. A quien llaman la Diosa Madre. Esta secta junto con sus falso Cristo tienen cerca de 2.220 iglesias en 150 países. 100 de estas iglesias están en el Perú. Pero el principal de todos está en Roma, que se dice ser el vicario de Cristo, cuando el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Se dice ser el sumo sacerdote, cuando sólo existe un gran sumo sacerdote, y es el único que ha traspasado los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús el Hijo de Dios. Hebreos 4 y 14 de la madrugada. Es necesario saber que la verdadera iglesia empezó en Jerusalén después de la muerte de Cristo en el Aposento Alto. Y no 400 años más tarde en Roma. Además fue Roma bajo Tito y Vespasiano, quien destruyó la ciudad de Jerusalén. Robaron los tesoros del templo. Y se llevaron a muchos judíos como esclavos a Roma. La historia misma habla de cómo ocurrieron estos hechos pues están escritos en el Arco de Tito en Roma hasta el día de hoy. Cuando visite la cede de Roma hace algunos años, pude ver que este arco conmemorativo de este emperador, aún se conserva visible la historia del pueblo judío y de su cautividad. Muchos otros judíos fueron esparcidos a otras naciones en el año 70 de. No sólo los judíos sufrieron por parte de Roma. También la iglesia de Jesucristo sufrió una terrible persecución por más de 300 años por parte de Roma. Diez emperadores empeñados en terminar con el cristianismo, hasta que llegó el emperador romano Constantino, quien convierte a la iglesia cristiana en la iglesia del imperio romano. Pero los verdaderos creyentes se apartaron de ella y de su idolatría. Por esta razón cuando hablamos de la historia de la iglesia. Hablamos de la iglesia que nació en Jerusalén con la llegada de Cristo Jesús y no de la iglesia de Roma que se injertó en la verdadera historia de la iglesia en el siglo V. Se pueden escribir libros acerca de la historia de la iglesia, como Eusepio que narra las tribulaciones, persecuciones, sus mártires, los testimonio de muchos de ellos y de cómo no renegaron de su fe a pesar de los tormentos a que fueron sometidos pero su pago ya está escrito, será desolada y humillada por el Señor muy pronto. En conclusión, podemos decir que siempre han existido falsos cristos en el mundo entero servidores de Satanás, con la única finalidad de engañar y desviar al verdadero creyente por medio de falsas doctrinas que se asemejan a la verdad, pero niegan la eficacia de ella. Por esta razón es de suma importancia que todo creyente escudriñe las escrituras para no caer en manos de estos falsos cristos que interpretan las santas escrituras a su propia conveniencia. Siempre hemos visto guerras y rumores de guerras en el mundo entero, son solo señales que deben de ocurrir antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, Venezuela, El Salvador, Colombia, Corea del Norte, Rusia, Irán provocando a los Estados Unidos, Siria que sin importarle están asesinando a su propia gente con tal de mantenerse en el poder que decir de Afganistán, Irán y su continuo desafío en contra de Israel. Años atrás vimos a Egipto, el pueblo por medio de las manifestaciones removió a Mubarak como presidente en el 2011. El Líbano con Kadhafi a quien el pueblo cansado de su gobierno se reveló matándolo el 19 de octubre del 2011. Pero todo esto no es que lo permita Dios, es el hombre y los líderes de las naciones que toman decisiones equivocadas, son necesarias, dice el VR. VR. 6. Pero aún no es el fin. Solo son señales antes de su venida a diferencia del VR. 7. Es algo ya muy diferente, no es algo interno o de un país contra otro país, no, ahora son imperios contra imperios, o sea la unión de países en contra de otra unión de países. Nación contra nación y reino contra reino. VR. 7. Entre el versículo anterior y este VR. 7 se puede mirar una gran diferencia, parece ser que son similares. La diferencia aquí es que se habla de imperios, por ejemplo la Unión Soviética era un imperio, pero desapareció convirtiéndose en 15 países conocidos como el CI. Que significa, comunidad de estados independientes. Como lo son Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania, etc. En tiempos antiguos vimos los imperios que nos narra la historia universal, como lo fueron. Asiria, Egipto, Babilonia, Medo, Persia y Grecia con Alejandro el Grande quien a sus 30 años conquistó el mundo conocido de ese entonces y al ver que ya no había más tierras que conquistar dice la historia que se puso a llorar. Entonces cuando hablamos de naciones o reinos, estamos hablando de poderes que son mundiales y por cientos de años dejamos de ver estas alianzas de imperios hasta que llegaron dos guerras mundiales en los 40 S. Donde según los historiadores murieron más de 60 millones de personas entre las naciones en conflicto, de la primera y la segunda guerra mundial. Esta última guerra fue entre Rusia, Estados Unidos y la Gran Bretaña, en contra de Alemania, Italia y Japón. Nadie se imaginó que, de entre las ruinas en que quedaron estos países, se levantaría una vez más el antiguo imperio romano, por su área geográfica. Y así en el año de 1957 se formó el Tratado de Roma, en lo que conocemos ahora en día como el... Vimos ante nosotros cumplirse esta señal que mencionara Jesús. Y si recordamos jamás se había visto lo que el mundo vio con Hiroshima y Nagasaki como estas dos ciudades fueron destruidas con bombas que lanzaron los EU. Ahora en día una guerra entre los imperios actuales destruiría a la humanidad entera varias veces. Los científicos buscan otros planetas para escapar de una posible guerra nuclear. Además hay que recordar que ya existe una estación espacial donde el hombre puede ya permanecer por meses. Pero se olvidan de que nadie escapara de los juicios de Dios. El profeta Abdias quien vivió 600 años antes del nacimiento de Cristo. Dijo lo siguiente inspirado por el Espíritu Santo. En el Cap 1 en 4. Si aún te remontaras como el águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribare a dicho Jehová de los ejércitos. Muchos piensan en otros planetas sin pensar que Dios juzgara a toda carne no importa donde se pretendan esconder. Y habrá pestes VR. 7. Estas pestes son enfermedades mortales. Esta señal no será difícil de explicar pues a diario vemos como parece ser que los países más pobres son los que sufren más y aunque es algo verdaderamente lamentable es una señal más que ya se cumplió antes de la venida del Señor. Una de las pestes más graves del pasado fue la peste negra que casi termina con la mitad de Europa y en nuestros tiempos aparte del cáncer la más temidas en los 80 S. Fue el SIDA. Que el solo hecho de mencionar la palabra daba miedo y más si alguna persona estaba cerca de alguien que tuviera esta enfermedad procuraban evitarla o tocarla. Y se contaron por miles los muertos por el SIDA. Esta señal no fue solo para un país o una ciudad sino para el mundo entero. La ONU, en la década de los 80 S, tenía un registro de más de 5 millones de homosexuales en el mundo. Ahora en día tres países están en la delantera en América en relación a esta enfermedad. Los Estados Unidos, México y Brasil. ¿Quién es el país que ocupa el primer lugar? No se puede imaginar una cifra exacta. Pero al ver países como África donde hay ciudades que tienen más del 50% de sus ciudadanos infectados con esta enfermedad. Y mientras me encuentro escribiendo este folleto quedé muy sorprendido de ver tanto homosexual en este país de Filipinas. Es como si se caminase por las calles de San Francisco del siglo pasado que se miraban por doquier en las calles, restaurantes, centros comerciales, etc. Por la tolerancia que había en esa ciudad de refugio para ellos es lamentable pero estas son las señales antes de su venida. En el censo de la década pasada el ex secretario de la ONU, Butros Butros Ghali, dijo que a partir del año 2000 había un registro de 40 millones de enfermos de SIDA en el mundo. Y para el 2010 la mitad de estos enfermos eran mujeres y una décima parte eran menores de 15 años. Sabemos que un contagio puede ser por una transfusión de sangre, usar la misma jeringa, sangre que quizás no fue analizada, etc. Y no se refería a esto el señor, sino a la enfermedad como consecuencia de un desvío sexual como nos dice la palabra en Romanos 1 y 21 de la madrugada menos 32 que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus necio corazón profesando ser sabios e hicieron necios. V.R. 24 Por lo cual Dios los entregó en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira, V.R. 26 Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, V.R. 27 De igual manera el hombre dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. V.R. 31 Necios desleales sin afecto natural, implacables sin misericordia. V.R. 32 Ambres V.R. 7 Aunque parezca injusto, es el resultado de una mala administración y la avaricia de los gobiernos corruptos que provocan estas miserias. Muchos que en lugar de invertir en trabajos y planes de salud familiar invierten más en armas de guerra y en cosas vanas de menor importancia. V.R. 32 Mucha gente culpa a Dios de estas miserias. V.R. 32 Pero no es Dios, sino que es la corrupción en las naciones y sus políticas que imperan en el mundo, que todo lo que hacen es enriquecerse cada día más. Por ejemplo, en México el pueblo ya cansado de ver tanta corrupción expuso a los expresidentes de varios esenios en el aeropuerto principal de la sede. V.R. 32 De México a través de grandes anuncios y fotografías tachándolos de corruptos. ¿Qué decir del expresidente Chávez de Venezuela, que saqueó a su país? Según un reporte señaló que en vestimentas y seguridad gastaba cerca de 20 millones de dólares por año. Cada traje con un valor de 5,000 DLLs. O sea más de 90,000 pesos cada uno. Su reloj tenía un valor de 15,000 DLLs. Que serían más de 250,000 pesos mexicanos. Sus zapatos 1,200 DLLs. Más la ayuda que dio a otros países para que respaldaran su política. Y el pueblo muriendo de hambre y viviendo en escases. Como lo está ahora con su presidente actual Nicolás Maduro. Tienen escases de alimentos las tiendas vacías. Gente comiendo de la basura. Esto lo vemos por televisión en las noticias. No estamos hablando del siglo pasado mientras sus líderes gastan millones y millones. No es Dios a quien se deba culpar. Es la corrupción de los líderes y lamentablemente una señal más de que Cristo viene pronto. Según la ONU son más de 500 millones de niños en el mundo entero los que están propensos a morir de hambre. En México son más de 5,000 niños. Los que diariamente mueren de hambre. Y esto sin contar los que no están en estas estadísticas. Pero lamentablemente también es una señal antes de la venida de Cristo. Terremotos o temblores. VR 7. Es sabido que los temblores no son una novedad. Pues tiembla en todo tiempo y en todo lugar. Pero si es una señal antes de su venida. Entonces será necesario observar más de cerca ciertos acontecimientos y ver de qué forma son una señal para nosotros como hijos de Dios. Pues estas señales han sido dadas para nosotros para entender los tiempos de su venida y no para el inconverso. Existen dos terremotos registrados muy impresionantes en el pasado. Uno, el primero que fue en el año de 1556. Este temblor sucedió en Shansi, China y mató a más de 830,000 personas. Fue algo increíble la magnitud. Dos, en noviembre de 1775. Un temblor jamás visto abarco 10 millones de KMs. Cuadrado seguido de un maremoto que mató más de 60,000 personas en Lisboa. Este temblor se sintió en Europa, América y África. Los científicos dicen que la Tierra puede temblar hasta 100 veces por minuto sin darnos cuenta. Pues son de muy baja intensidad. Pero se cuentan aquellos que de alguna forma causan daños y son registrados. Pero como son señales para los cristianos. Veamos cómo se puede comprobar esta señal. Será necesario regresar 500 años atrás y ver los registros de estos temblores en el pasado que han traído muerte y destrucción. Por ejemplo, en el siglo XV, la Tierra tembló 174 veces. En el siglo XVI, la Tierra tembló 253 veces. En el siglo XVII, la Tierra tembló 378 veces. En el siglo XVIII, la Tierra tembló 640 veces. En el siglo XIX, la Tierra tembló 2.119 veces. En total, 3.564 temblores en 500 años. Pero en los primeros 90 años del siglo XX, la Tierra había temblado más de 15,000 veces. O sea, 3 veces más en los primeros 90 años del siglo XX que en 500 años pasados. Y en estos meses cientos de temblores. Hermanos, Cristo viene pronto. Del año 1990 al presente vemos que estos no están disminuyendo. De enero del 2009, al mes de mayo del 2012, se habían registrado más de 10,000 temblores con más de 5,0 en la escala de Richter. Según la sismóloga del Servicio Nacional de México, Sara Franco, y no solo son los temblores sino también los muertos que dejan estos temblores. Por ejemplo, el 26 de enero del 2001, 15,000 personas murieron en la India. El 26 de diciembre del 2003, 26,000 personas murieron en Irán. El 26 de noviembre del 2004, 280,000 muertos en Indonesia y en 12 países más. El 8 de octubre del 2005, 86,000 muertos 40,000 heridos en Pakís. 12 de mayo del 2008, 90,000 muertos en China. 16 de abril del 2011, tembló en Irán y se sintió por más de 1,500 millas de largo. Dijeron las autoridades que fue el más fuerte en más de 50 años y causó grandes desastres. Pero todo esto no se compara con el terremoto que vendrá sobre la Tierra durante la Gran Tribulación. Como nos dice la Biblia en Apocalipsis 6,12 a 17. 18. o